Agencia NOVA Por ejemplo, en lo que tiene que ver con la represión del 19-20-2001 Donde murieron 36 personas Que está ligado, digamos, al poder judicial Y en concreto a Estiuso Que es ahora un personaje que salió a la política Después de lo que fue el caso Nisman Y creemos que es el momento que renuncia Hace unos días nos enteramos que Este vicerector pidió una licencia Por 60 días, eso muestra, digamos Que la campaña que venimos haciendo la federación El año pasado, que hicimos un montón de petitorios Movilizaciones, organismos de derechos humanos Se pronunciaron, tuvo un efecto Pero nosotros creemos que esta licencia no alcanza Y por eso vamos por la destitución De Darío Richard Hubo una licencia que no se explica Digamos, no dice por qué se pidió la licencia Nosotros este miércoles Hay una primera sesión de Consejo Superior Y vamos a presentar un proyecto Para que el Consejo Superior convoque una sesión Para discutir la destitución del vicerector Agencia NOVA